El Hotel Porto Alegre Puerto Vallarta se encuentra en el centro de Puerto Vallarta, a 50 metros de la Plaza de Armas. Ofrece conexión wifi gratuita, gimnasio abierto las 24 horas y terraza jardín en la azotea con mini piscina al aire libre. Las habitaciones del Porto Alegre Puerto Vallarta disponen de aire acondicionado y televisión de pantalla plana con canales por cable. Además, la tarifa incluye desayuno buffet. El bar del Porto Alegre Puerto Vallarta tiene vistas a la ciudad y a la Sierra Madre, isla cual está a 5 minutos a pie y el Centro Romántico, con sus numerosos restaurantes y discotecas, a 100 metros. La Playa de los Muertos se encuentra a 10 minutos a pie y el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, a 15 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.